Desde la Asociación de Criadores de Angus del Paraguay, realizaron una charla para jóvenes del sector ganadero acerca de los métodos de utilización de la genética Angus en diferentes rodeos de cría. Bueno, básicamente les hablé a los jóvenes de la forma en que se utiliza normalmente la genética Angus en nuestro país, cruzando sobre el ganado CEU. Les expliqué que el ganado Angus es un ganado Bostaurus, que las vacas blancas, las Bramas, las Nelor, las Tabapuas son un ganado de biotipo Bostíndicos. Y que las razas Brangus, Ibráfor o Santa Gertrudis, productos de cruzamiento europeo por CEU, producen las razas sintéticas. Después hablamos también de cruzamientos del Angus con razas adaptadas de origen Bozanga o de origen africano, como el Tuli, el Boram, el Endama. Hablamos también de la forma de utilizar, de cómo se está utilizando actualmente el Angus sobre la raza Brangus, para producir el animal ultra-red o ultra-black o ultra-red. Hablamos de ventajas, desventajas, virtudes, de cómo seleccionar también un toro para cada rodeo, de acuerdo a cada campo, porque todos los campos tienen condiciones pastoriles y de infraestructura diferenciada. Uno de los temas destacados mencionado en la charla fue el de la temprana selección de los vacunos para categorizarlos. El trabajo en la cabaña consiste ya desde la selección de las madres, hacer una buena asignación, elegir bien los toros por sus datos esperados de progenie, por su fenotipo, buscar qué es lo que el mercado quiere hoy, animales pesados, de buena carcasa, frame moderado, que se adapten bien a cualquier tipo de campo. Entonces ahí buscamos esos reproductores, cruzamos con las madres, con los bienres que hay en cada establecimiento. Se tiene el estete, el nacimiento de los terneros, el estete de los terneros, y ahí es cuando ya se le empieza a seleccionar a esos productos para las diferentes exposiciones, que viene a ser esa la élite, se selecciona cuáles son los terneros que se van a quedar para futuros toros de la raza. Según mencionó Figari, actualmente cuentan con 60 socios activos y que el objetivo de la asociación es seguir fortaleciendo su programa de carne.